Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión nos encontramos en Pinturillo con los compas Hola chicos ¡Hola! ¡Madre mía, qué distorsión! Bueno, estamos con Flesh, Mike, Raptor y Victor Le toca a Flesh pintar ¡Pero ya no sé cómo dibujar! ¡Yo lo sé! ¡Aguachirri! ¡No, no lo sé! ¿Qué? ¿Algún día será aguachirri? A ver, casa Esto es una ciudad, ¿vale? Todo esto es una ciudad Todo eso antes era campo Es una ciudad de Minecraft de Lego, ¿vale? De Minecraft de Lego ¡No sé! Y aquí en el centro hay algo para que se reunan a comprar las cosas Es que no sé cómo dibujarlo, la verdad ¡¿Qué?! 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 ¡¿Y eso era tan difícil?! ¡Pista! ¡¿Qué no?! No tienes plazo para hacer esto ¡¿Pero es la ciudad de Lego?! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Plazo! ¡Cállate! ¡Eres un tramposo! ¡Plaza! ¡Gracias! A ver, Víctor Vale, este lo tengo, lo tengo ¿Lo tienes? Voy a dibujar al Polino ¿A mí? ¡Aguachirri, entonces! ¡Café! ¡Café! ¡Guapo! ¡Lindo! ¡Bello! ¡Pero cuándo! ¡Vinagre! ¡Corona! ¡Vinagre, no! ¡Está vinagrado! ¡Ya lo sé! ¡Ya es gritón! ¡Gritar! ¡Grito! ¡No sé! ¿Qué es? ¡Es, es semejante, es semejante! ¡Grigo! ¡Cagar! ¡Cagar! ¡Gritar! ¡Qué, qué, qué! ¡No lo entiendo! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¿Qué es? ¿Es un estado de ánimo o qué? No, es lo que está haciendo ahora mismo con la boca Comer galletas ¿Qué está haciendo con la boca? ¿A mí me está riñendo? Sí ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¡Ehhh! ¡Mal! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Pero va? ¡Ya! ¡Sí! ¡Pues a mí me hace llorar! ¡No lo entiendo! ¡Qué es! ¡No puede ser regar! ¿No? ¿Quieres que te diga Trolli? ¡Sí, sí! ¡Dime, dime! ¡Pues no! ¡Ajá! ¿Qué es? ¡Ri... ¡Ra... ¡Ah! ¡No me digas que él me lo puede! ¡No lo pone! ¡Ra-Ra-Ra-Ra-Ragear! ¡Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra! ¡Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ruji! ¡Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ruji! ¡¿No podía dibujar un león?! ¡Pero si una persona no ruge son los animales! es muy fácil pero tendrán que adivinarlo vale para ver ojalá estoy jugando eso es ver más que asco no es eso que crees que sea una playa una abuela que es lo que tiene la flecha roja lo que tiene la flecha agua no no entiendo lo que tiene la flecha roja que playa más fea tío pero porque no dibujas arena con la sombrilla y todo eso no soy dibujante ojo no me ha dejado elegir porque me ha empanado pero porque soy tan asqueroso dibujar de muchas formas reportado para poner este ejemplo un barril y barril amarillo ahí no se no acuerdo como es el símbolo que busco porque es un barril amarillo porque tiene cosas cuando soy legales lo adivino agua jerry me voy un pescadito pescadito bajo el mar bajo el mar el color lo hice todo porque iba a ser naranja y también se los puede explicar de otra forma esto es una biblia no necesitan más explicación puede ser que la que es un rey mago melchor es melchor bautasar bautasar y se cayó no se hacer la estrella esto harry potter melchor harry potter quién es judío es una persona que Trolli, guapo, lindo, bello Y este es una mascotita caaaay Perro No me ha quedado Amigo Amor Uy no es amor Eh pero como que me ha adelantado que asco el flip Lo ha hecho arte de que enfoque al corazón Madre mia que asco va Este soy yo vale Eres tu Conejo Con unas manos estas son mis manos Manjo Y tengo aqui un gordo Una presa de pollo Una presa de pollo Que es eso como que una presa de pollo Que es una presa de pollo Hay pollo macho KFC Pollito La que ha liao pollito Eso esta muy Rico Oh crujiente Crujiente Muy Lo se Si Si Pero FLEX Deja de mirarlo ya Eso es lo que no hace nunca flicks Con el fornite Ya vito Ganar Servir Ayudar Esta siempre jugando Viciar Gracias por escribir Fornite en la pantalla Gracias si era muy importante para adivinar la palabra Y este es el ordenador de flex No puede ser No puede ser No puede ser Es que no tiene nada que ver Pero como lo que no hace nunca Mira el boton rojo ¡Mira el pinche botonero! ¡Espulsar! ¡El motor! ¡Apagar! ¡¿Qué?! ¡Víctor! ¡Vete! ¡Oye! ¿Qué es eso que no ves niños? Parece un trasero Una fresa Es una chica ¿Vale? A lo mejor es un tipo muy hormonado ¡Oye! ¡Vepa! ¡Espera! ¡No! ¡Que no ven niños! ¡Leche! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un codo! A la medida de esto se le llama de alguna forma ¡Pecho! ¡Yo lo sé! ¡Por fin me ha servido de algo ser un pervertido! ¡Esto es! ¡Amor sí! ¿Alguien? ¡No me reportéis! ¡Que no ha empezado! ¡Alguien con el pelo platino! ¡Timba! ¡Como que timba con el pelo platino! ¡Mayo! ¡Así es! ¡Mayo! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡No! ¡Es! ¡Es porque se tiñó! ¡Está aguitado! ¡Está aguitado! ¡Vale! ¿Por qué? ¿Por qué lo has puesto eso en la nariz? ¿De eso va entre las piernas? Y tiene muchas cositas aquí el pobre ¡Oh! 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 Y además está cometiendo un pecado y por eso va a la misa a rezar Flex piensa en la pubertad ¡Cállate! No tiene nada que ver pero bueno Mira te hago el clickbait ahí y todo ¡Era una peca! ¡Era muy fácil! Me toca continuar el dibujo del Flex ¿A ver? ¿Cómo que continuar? Esto es una señorita ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! Entonces el problema es Que esto está muy pesado Y entonces necesita Necesita ¿Qué? ¿Qué? Necesita poner para arriba ¡Ay! ¡Casi lo adivino la primera antes! ¿Qué? ¡Calla! Tiene que ver fuertecita hacia arriba ¡Que no ven niño! ¡No voy a poder subir este vídeo! ¡Es Batman! ¡Playa! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Relájate! ¡Hombre! ¡Maldibuja! Dame la victoria ¡Calla! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡No! ¡El Victor dibuja muy mal para mí! ¡Nunca lo entiendo! Está como pensativo, ¿no? ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Está como pensativo! ¡Ah! ¡Que soy yo! ¡Sí! 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 ¡Eres tú! ¡Y está pensativo! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Pai! ¡Que necesito escuchar al Victor! ¡Ah! ¡Y de repente! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Y esto tiene que ser una bombilla! ¡Ha tenido una ocurrencia! ¡No! ¡Sí! ¡Ha tenido una! ¡Ah! ¡Y! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No entiendo! ¡Ven tarde un Javier! ¡Ahora sí! ¡No lo sé! ¡No! 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 ¿Where quéётся que estás bien? ¡Aaah! ¡No le inquié! ¡Aaah! ¡Que está inspirado! ¡Eh! ¡No! ¡Uvoorbeeld! ¡Será! ¡No te recortó! ¡Me te vas a tomar por el saco! ¡Pero ¿QUÉ? ¡NOOOOOO! ¡ NOOOOO! ¡No le ha ganado! ¡Gané! ¡Sí! ¿Qué es? Está bien dibujado ¡Pero ¡que va a estar bien dibujado! ¡Eso es una caca! ¡Qué asco me da! ¡Me está bien dibujado! ¡No te he adivinado nadie! Ya no te voy a regalar más libros Bueno gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo Si queréis más pinturillo Puedes dejar unos buenos likes ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes pongo para más pinturillo? 50.000 likes para más pinturillo chicos Nos vemos en el siguiente Like favorito bla 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 Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale like y Suscríbete ya Suscríbete ya Dale like y